¡Mirá! ¡No, qué locuco! Mirá lo que es esto, te pido por favor. ¡Qué bárbaro! ¡Mirá ese sol! ¡Terrible! Fue el amanecer en la ciudad de Buenos Aires. A izquierda Nachita Marcalain y a la derecha el sol. ¿Así estamos? Bueno, en un ratito quiero llevando al topo por ahí y sale la música para despedirnos. Bueno, Leo, estribo. Bueno, estribo. Hoy arranca la Copa Sudamericana para los equipos argentinos. Juan Lanús juega Defensa y Justicia, juega Vélez. También hay jornada de Champions. Entre otros partidos aparece como el más destacado el de Juventus ante Barcelona. sin Cristiano Ronaldo por el COVID-19. Así que hoy es el primer partido del Barça post-Era de Bartomeu, que está más afuera que un timbre. Bueno, para destacar de los hechos que van a ocurrir en el día de hoy, la declaración de Chocobar en este juicio que se le sigue por matar a un ladrón y para él va a dar su descargo a la justicia y la justicia tendrá que determinar si actuó en relación a lo que dice la ley, si fue en legítima defensa o para evitar la muerte de otro inocente o si se accedió. Bueno, nos vamos con el topo. Vamos con el topo. Seis de la mañana, gracias. Ahí está, me gusta con la música. Ahí aparece. Nos acabamos. Vamos, nos vemos. Chao, chao. Apareció el topo. Ahí viene el de tu chocolate, cargado con pastel de cacahuate. ¿Habrá terminado ya? Ahí viene el de tu caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, 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 chaca, chaca, se ve. Choco, 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 chaca, chaca, yo también. Siempre digo que no hay un tren así cuando para en la estación del Pirulí. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el tren de... Que la humedad no decore tu casa. Protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Casa Seca de Casa Blanca. Las cosas por su nombre. Carrefour es gigante. Hasta el lunes, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas y shampoo. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, pre-fritos de pollo y dulce de leche. Además, pechito y bondiola de cerdo a 349 pesos el kilo. Y mucho más en carrefour.com.ar. No viste el auto del vecino y le diste un toquecito. ¡Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te acompañe siempre. Consultá con tu productor asesor de seguros. Expertas seguros. Ahora estoy relajada. Pero hace un ratito, el dolor de panza no me dejaba mover. Para esos momentos, siempre confío en Buscapina. Porque me alivia el dolor de panza y puedo seguir con mi día. Confía en Buscapina. El especialista en cuidar tu panza. Desde hace 15 años, en Fertec, tomamos cada día como una oportunidad para trascender. Para expandir los límites de la tecnología de fertilización. Entendiendo que incluso lo mejor siempre puede ser mejor. Somos Fertec. Aliados de tu cocina presenta Cremón de la Serenísima. Un queso que por su doble crema rinde mucho más. Porque se derrite como ninguno, dándole un sabor muy especial a tus comidas. Y ahora probá Cremón Cocina, que hace tus comidas mucho más ricas y livianas. Cremón de la Serenísima. El aliado de tu cocina. Todos debaten en A2 Voces. Y lo que nosotros decíamos, cuidemos la salud, cuidemos la economía, cuidemos las libertades. Y en los tres lugares tenemos un fracaso espantoso. No es espantoso, tenemos consecuencias trágicas que son cosas distintas. Si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron de entrada, hubieran muerto mucho más. Se acabaron las filminas de los viernes. No fue la oposición la que quería compararse con los países. Las marchas empezaron en mayo, cuando todavía no sabían si no evolucionaron la pandemia. Y ya había marchas hablando de la república y de las restricciones que teníamos. A2 Voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles, 22 horas por TN. La vida de nuestros úteros es compleja. Desde un periodo sencillo, hasta uno doloroso. Desde la primera menstruación y durante toda nuestra vida. Sin importar lo que pase, las toallas nosotras te acompañan con su zona antiderrames. Y ajustes seguros para máxima protección. Nosotras, vivís sin límites. Los mejores productos y la mejor financiación están en Musimundo. Vení a nuestras sucursales con tu DNI y lleva eso que tanto querés con un 15% de descuento. En 15 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en diciembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacés como ellas vos también y revendés las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Anda afilando tu tarjeta naranja porque ya llega el Cyber Monday. Este 2, 3 y 4 de noviembre vas a poder pagar en muchas cuotas y ahorrar con tu naranja en el evento online más grande. Sacá tu tarjeta en naranja.com. Tarjeta naranja, sponsor del Cyber Monday. Entra, infórmate y compartí. TN, líder en noticias y redes sociales. ¡Pero muy buen día! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy rico los alfajores de Cobra. Bueno, muchas gracias. Le mandamos saludos a la gente. Bueno, arrancamos, vamos a hablar algo dulce porque enseguida hablamos del dólar. Pero bajó. Ayer el gobierno lo logró controlar, bajaron las cotizaciones de dólar a raíz de unas operaciones. Consiguió dinero a través de varios títulos que colocó en el mercado y eso ayudó a aflojar la cotización. Bueno, bien. Mirá qué lindo, pero por ahora, ¿eh? Está un poco atreventado con el Fajor. No es el Fajor. Puede pasar, puede pasar. Calle la boca, ¿qué pasó? Bueno, día inestable, a pesar de que está el sol, día inestable hoy. Puede llover un poquitito en la tarde, sin chispear un poco, una lluvia aislada por la duda camper impermeable. El consejo que te doy a nivel local, a nivel internacional, el huracán Zeta. Avanzando por el Golfo de México rumbo a los Estados Unidos. Lo vamos a ver en un ratito nada más. Bueno, hoy es un día con mucho fútbol. Bien. Copa Sudamericana, con Vélez, Defensa y Justicia. También va a jugar Lanús. Es una jornada con muchos partidos de Champions League. Y se fue el presidente del Barcelona, que vos lo habías anticipado el lunes. Ah, bueno. Detalle, un detalle mejor. Te vamos a pegar cuando nos vamos conmigo. Tres cosas, amiga. Sí, ya me pegaron ayer. Como yo dije el lunes que se iban, ayer me castigaron un montón por las redes sociales. Y dijiste que se iba Bartomeu, pero no se fue. Pero hoy no me escribieron todavía. Lo mismo que ayer me cuestionaron. Hoy no están atentos al Twitter, muchachos. ¿Por qué no escriben hoy? Que se fue Bartomeu. Bueno, se fue el ex presidente. Lo volaron. El ex presidente de Barcelona ya es ex, definitivamente ex. Y esto abre una ventana a la posibilidad de que Messi siga siendo jugador de Barcelona. Claro, te iba a preguntar eso. Esta es la noticia. Este es el foco. Este es el punto. ¿Vuelve, Suárez? Que ante la salida de Bartomeu, no. Yo creo que no, porque está muy cómodo el equipo del Cholo. Pero ante la salida del enemigo íntimo de Messi, este contrato que extingue el 31 de junio del 2021, posiblemente se renueve para Messi. Sí, posiblemente Messi sí cumpla el deseo de retirarse con la camiseta de Barcelona o de jugar por lo menos unos años más. Veremos qué es lo que pasa con esto. Pero depende también de los nuevos dirigentes y de la propuesta del proyecto deportivo que haya y de los jugadores que le traigan a un Barcelona que está devaluado y es un equipo que a esta altura es poco competitivo. Y hoy, ante Juventus por la Champions, por más que Cristiano Ronaldo lo juegue, hoy el candidato es Juventus. Por eso Barcelona. ¿Dónde juegan? Juega de local Juventus. Atención, hoy a las 9 de la mañana, la audiencia por el tema de la desocupación del campo de los Echeveres. Vamos a ver qué pasa. Alberto Fernández dijo que el gobierno no avara las tomas, pero dijo que ese es un problema de ricos.